Lo hacen con calma, hacemos mejor tiempo. Ajá, sí. Más con calma se hacen las cosas. Esto abunda bastante. Pero si vos andas solito, no, a veces no miras nada. No. Pero te vas a decir, mira lo que vamos a hacer. Sí, porque imagínate que... En una vuelta, hacemos que hagas 15. Ajá. Y vos solo para que hagas 15. Está serio, tenés que meterle para que hagas 15 surcos. Cabal, cabal. Sí. No, sí, eso sí tienes razón. Pero... Ay, una salsa. Con paciencia. Sí, sí, sí. Lo que aquí también faltó fue sembrar así como frijol. Sí. Y eso también faltó. También aquí se puede sembrar hasta en medio. También este pipián, ayote. Pero no cubre mucho la mata así del lote porque... Sí, se cubre. Si vos la sembras aquí en medio, nos desayunas un montón de guías para todos lados. Cuando ya abonás, cuesta algo, pero tenés que tener cuidado. Ajá. Para que no la molestamos con los pies. Sí. Eso sí que también sería bastante difícil encontrar los ayotes así como entre las matas. Porque como tantas guías y tantas así con maíz, el frijol. Y cuando ya hay, tenés que tener cuidado. Ajá, cabal. Este aquí no lleva ya tú. Sí. Sí, aquí no va el quién. Ah, la garuca. Sí. Ah, también sandígena puede sembrar así en medio de la mielpa. Ajá. Ah, eso sí que sería un poco más cubierto. Sí. Ajá. Cuando ya vos venís a una de las milpas, con cuidado tenés que abonarla. Porque si vos la partes aquí, ya se molesta lo que es todo esto. Ajá. Ajá. Ya no te echaría, este, obviamente sandía. Pero se abonda con cuidado. Sí, 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 porque sí están grandotas. Sí. Súper grandotas. Pues bueno, adiós, pronto vamos a comer sandías ricas. Con paciencia. Sí, con paciencia. Y vos ves, la mielpa es como que vos crees un niño. Ajá, porque es como que estés creando un niño y a un niño lo estés vitaminando, lo estés cuidando y al final, o sea, da fruto. Sí, porque lo sembras. Después de eso, lo regas de vuelta. Ajá. Te naces. A los 15 días lo abonás. Y así, poco a poco, ¿ves? Ajá, cabal. Imagínate el pollo cuando vos seas papá, o sea, vos querés ser papá. Algún día. Ajá. Eso. Imagínate, vayan haciendo un mini remesero. Ajá. Un mini remesero. No, eso no. Ajá. Ajá. Pero sí, obviamente, algún día te gustaría ser papá, ¿ves? Sí, no, lógico, es que todo es todo. Ajá, todo, todo. Sí, hay que conocer algún niño, ¿ves? Sí. Como te digo, nomás que tienes que trabajar uno por si el día de mañana te busca. Ajá. Imagínate ya cuando tengas un niño te diga, papá, pollo. Ah, no, papá, 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 bebe. Y lléve a la mil, papá, yo quiero trabajar con usted. Sí. Porque vas a ir creando un hijo, un hijo trabajador, honrado y toda la cosa. Sí. Bueno, mira, aquí hay que decir. Vale. Me voy yo por donde esto, porque... Mira, a ver qué vienen haciendo más aquí. Porque les está abundando un montón. ¡Jéssica! Yo veo que les está abundando un montón. ¿Qué anda, Jessica? Para esto no es nada, pero a mí, papá, yo casi no le entopeto, bebe. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ay, la va a quemar. ¿Y qué le pasó? Bueno, sí que vos me dijiste. ¿Y le echó allí adentro? No, este guaruta me dijo. Solo para hacerle el mar a la milpa. Ay, pobrecito. Me dijo, ¿qué? Bueno, le echaron. Imagínate que de esa planta te ibas a poder comer un elote. No, pero yo, mal estándar, pero no iba a dejar que le echara. A la verdad, sí, sí, tírenle a uno. ¿Cuánto va usted? Este, tres. O sea, no es como la Jessica. ¿Cómo? 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 Ah, no, yo no sé. No, pero, o sea, no sé, pero a mí sí me gusta hacer esto, fíjese. ¿Te gusta qué? Grabar. Ajá, grabar. Claro. Sí, me gusta grabar. ¿Qué sabe usted? No sé. ¿Qué atraen porque miren acá? Pero es que a mí todo el tiempo me ha gustado grabar. Pero hoy podemos decir oficialmente que la Jessica la puso a grabar. Ay, es que anda la Jessica. Sí, oficialmente la Jessica me puso a grabar. Hola, Tanque. Hola. Mira qué chido, andas combinada junto con la misma. Ay. Toda una. Para que me vieran más, pues vino así. Así como una mini soldado. No, pero yo ando sin nada abajo. ¿Ah? Ando sin nada abajo. No, sí, sí, sin licra, vino sin zapatos, solo con la camisa. ¿Quién ando sin nada? Tu novia, la Abby. Y el que no le encanta que la Abby venga vestida así. Ve, ¿por qué me pegas a Mirta? Ella ve. Ve. Es que este culito. Uy. Pues sí, Abby. A vos te gusta, a vos te encanta venir a abonar. Sí. Es que no me gusta el que hicimos antes de hacer. Ah, el de venir a echar el veneno junto con la arena y todo eso. Porque ese también embola. Ah, es que lo que pasa es que el veneno es bastante fuerte, obviamente. Ajá. Pero así como hay gente más, o sea, que es un poco más débil. Ajá. Ajá, algo así que si es posible uno se puede envenenar rápido y... Es que la lisa, la lisa quizás se tocó la cara o algo porque dice la mamá de la norma que con un café amargo. Ajá. Y una aspirina, creo que fue, que le quitaron el malestar que tenía. Ajá. ¿Te acuerdas que le dijeron que no iba a llenar porque se sentía amargo? Ah, sí, sí, sí. Vale. Y dice que le dijo la niña... Ah, niña Julia dice que le dijo a la norma. Y quizás la lisa estaba... ¿Envenenada? Ah, envenenada. Porque eso lo de eso le dio y yo a eso le acalmó el vómito que tení. Ajá. Ajá. Qué chivo. Digo, qué mal. Qué chivo, digo, qué mal por vivir distraída. Pero sí, o sea, más que todo, o sea, es bonito venir así como a abonar, echar veneno y todo eso. Es bonito. Pero sí, es bastante peligroso. Ajá. Yo cuando estaba chiquita iba a la misa, pero yo solamente iba a cuidar a las vacas y a los mayores de los que trabajaban. Ajá. Yo solo había la vaca, mi hijita. Había la vaca. ¿Para recibir la lechita? Ajá. ¡Epi de leche! Para que no se estén tomando las mazorcas y el maicillo. Ah. Qué bueno. Ahora sí, está muy bonito venir así. Sí, sí. Pero sí hay que acostumbrarse a esto de los cultivos, del campo y todo eso. ¿Qué más vista? Ay, sí. Esta vista con sandías. ¿Todo del mar? Todo eso. Ajá, porque por allá está el mar. ¡Uf! Un montón. La sandía. Ya, ya quiero ver, como de este, de aquí para acá, para allá, para allá, ya es como sandía larga. Sí. Sí, primero Dios nos den sandía larga. Sí. De las que a nosotros nos gusta. De larga. ¿Estás chiquitín? Ya soy. Uf, cansado anda. Hay un calor tan rico adentro. Riquísimo. Sí, pero esto es bueno porque te voy a ir a rebajar. Ajá. Para dar un pase. Que si gratarme tal vez a rebajar, ¿no? No, bien. ¿Por qué no te vas a bajar de peso, pues? Bajar de peso. Fíjate que eso, 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 eso es mentira, siento yo. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en una hacienda y ahí en una hacienda trabajábamos. Dudo. Arduamente, no con la frente, sino que con la cuma. No, yo pensé que con otra cosa. Es que con la frente trabaja en la noche. Mira, los daban unos surcos, los daban cinco surcos de tareas, como de aquí. ¿Pero está mejor a sombrero? Quizás de aquí a allá donde se mira, acá hay las piedras, mami. Este es larguísimo. ¿De verdad los quiebres? Sí, ya porque me andas rayando todo. Vaya, pues yo lo ve. Larguísimo, mamá, y te digo, solo de ese sacate malvado había, mami. ¿Y este sí raya? Bueno, lo pierdo, mamá. Más cuando está a sazón, he hecho un tonero, mamita, que te digo, que te agarre una picazón. Ese en un lance. Bueno. Y mirá, ahí sudábamos con todo. Con todo. Y nos rebajábamos. ¿Qué traeces? Yo siempre, gordito, así fue sabroso. Y lo peor que, o sea, así como las fuerzas se le van terminando aún. No, cállate, mami. Entrábamos tan temprano y salíamos tan tarde. Pues, y matado. Sí, no, sí, ya me imagino. Matado, porque al siguiente día vos ni querías levantarte para ir a trabajar. Pero como la necesidad te obligaba. La necesidad sujeta, dijeron. Ajá, la necesidad te obliga a levantarte, ir de a tu trabajo, cumplir con tu deber. Ay, esto no es nada. No, esto no. Esto no es normal para nosotros. Cabal. Bueno, voy a seguir, a ver. Qué rico esta brisita entre la milpa. Un poquito de afate, no sé cómo se llama. Uh, qué vista. Qué chivo. Uy. ¿Qué onda, Nayeli? ¿Qué onda, Nayeli? ¿Qué onda, Nayeli? ¿Qué onda, Nayeli? No sé. No sé. Aquí sí es un solo chibolero, porque como... Ajá, porque como hay un montón de piedras y todo eso. Y hay así como cuchilla. Ajá, cuchilla. El problema es que uno se confunde dónde va la otra, el otro surco y así. Sí. Eh, papi. Hola, mi amor. Mira qué rico esto, una brisita. Bien rico. Y miren. La noche creo que va a llover. Sí, así estoy viendo. Yo te lo entiendo que me había dicho papi. Papi. ¿Y me dice papi? Papi. Está bien dura como Natti. Ah. No, pero sí, bien rica esta brisita, papi. Bien rica. Sí. Mira ahí, vos no te andes requemando, quiero ver, bichito. ¿Bien? Ah, bien, bien requemado andable. Bien requemado. ¿Por qué no te trajiste una camisa manga larga? Yo solo sí me vine para hacer el ejercicio. Ah, y del ejercicio para acá, de un solo a... Ajá, un solo. No, pero está bueno, papi. Sí. Pero lo que sí, al llegar tenés que bañarte, darte una buena bañada por el... Sí. Por el volado de la milpa. Ajá. Esto quema. No, este, araña. Ajá, araña y el polvito que tiene, eso es lo que te alborota, una gran picazón. Sí. Sí, va a ver. Bueno, mi amor. Dale, pues. Dale, dale. Vamos a ver qué andamos viendo por aquí. ¿Y le pasemos otra vez? Claro, ya que tiene que caer con todo. Es que el dexta está pasando un gran picazo de abonar y... Y caiga al agua, sería buenísimo. Por ver, no, trama en abuaje con solo un... Sí, ajá. Porque si vos caes aquí, cuando el cojedor se llena, se escurre para abajo, ¿eh? Y ahí, ¿cómo le llega? Y ahí, ¿cómo le llega? Al mero tronquito del... Yo digo que sí, a esta parte. Ahorita lo vamos a hacer, reconectar todo el abono que sobre de aquí. Y vamos a pasar... ¿Y tirarle para allá? Y empezar, y ir a traer otro quintal por lo menos. Porque ya que estamos aquí, mejor aquí, comencemos mejor. ¿Dónde? Yo voy a llevar. Yo pensaba dejar esta parte de acá. Por esto, de último. ¿Y darle con todo esto para allá? Por ser un ejemplo de la abuja. No, pero fíjate que también estaba pensado otra cosa. Y terminamos aquí y nos sobra abono para empezar aquí. Es más fácil para dejar la seña aquí para que... Ajá, también. Y en cambio aquí, terminamos aquí y nos cruzamos acá. Tenemos tres quintales suaves, nos alcanza hasta sobre aquí. Ya le hemos gastado dos. Aquí con uno y la mitad lo hacemos. Sí. Es como media manzana. Ajá. Aquí ya, por ejemplo, ahorita traen al último. No, sí, que ahorita ya vienen los bichos. Por eso tengo, ahorita vamos a recaudar todo el abono que haya. Y vamos a empezar uno. Sígueme los buenos. Dele, dele, dele. De que nada. Cuando trabajan todos en equipo, en ingecientes. No, sí, acá sí se va a terminar. Imagínate todo lo que hemos pasado en un ratito. Ni media hora. Ni siquiera se ha sentido. Es que la verdad sí está abundando bastante, un montón. Es que así en grupo, este, abúndete. Ajá, como todos echándole ganas y rápido, rápido. Solo de un solo surcazo andamos como 15. Ajá. Vaya, 15 surcos arrollados de un solo. En la avenida hacemos 30. Si ponemos las pilas de una hora, hemos terminado todo. Porque ahí te sigamos. En media hora hemos colocado tres cristales. Sí. En media hora, tres cristales. Es que cuando uno está en trabajar con todo, es sobunda. Porque yo le voy a estar más. Y esta es la más chicha de la milpa. Allá está, pa' un lado. Ahora viene lo más difícil después. Después yo, primeramente, yo quiero cosechar. Que es la doblada y la tapita. Eso sí. A poquito. Solo con lo que anda usted nos alcanza aquí, Kama. A la mujer le gusta. ¿Crees que es chiquito guacal? A poquito. A poquito. Ahí es. Hola. A poquito, como que azúcar es lo que anda ahí. Así de mira. Dice Peike, solamente con eso que anda ahí se puede abonar todo esto. Solo con lo que anda acá. Solo con lo que anda acá. No, usted alcanza. Sí, sí, mira bien Chivo. Tiene una buena calidad. Tiene un pico de pantalla y ya tiene una... Una para la huella, eh. Creo yo que para la huella. Ajá. Yo sí estoy bien Chivo. Sí. Ay, Dios. Sí, no prometo. ¿Qué pasó Nayib? Nada. ¿Ah? Nada. Estaba queriendo abrazar a Armando. Es milagro que querés abrazar a Armando. Porque somos amigos, pa. Somos chero, pa. Sí, hombre. Nada. Sí, pues. Somos amigos. Somos chero. Somos amigos. Somos chero, pa. Sí, chero, 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 chero. Ah, sí, va. ¿Para dónde? A la frontal. ¿La chibolita que tiene ahí? Voy a atraer el saco. Le di vuelta a la cámara. Voy a atraer el saco. Qué chivo. Aquí ando yo. ¿Otro? ¿Un cristal? ¿Un cristal? ¿Quién tal? Hola. Hola. Un mini vlog. Hola mini vlog. Mini vlog. El Salvador vlog. Aquí deja este hijo para que te lo venga. ¿Qué es lo que siente estar en la milpa? Trabajando. Lampesina, dígame. Ah, súper, súper bien. Nosotros estamos uniformados, mire. Sí, uniformados. ¿Qué es la pepa de yo? Ajá, cabal. ¿Qué es la pepa de yo? Ahí la Joano. Sí. Somos cuatro, tú y yo, tú y ella. Por arriba, por abajo, por nada. Su camisa es de la roja. Sí, cabal. La hiela y la hamilla es de la negra. ¿La norma le gusta la tazazo? Yo digo que sí va a llover. En la noche posiblemente llueva. Sí, en Milán. Sí. Sí, en realidad. A mí me gusta el lengüetazo. Abajo y más abajo. Ay, qué bonito. Abrazo de mamá y hija. Abrazo de mamá y hija llamando de lengüetazo. Sí, qué romántico. ¿Qué te haces yo? Yo tomaba la mano a Nayeli. ¿Ah? ¿Yóatan? Yo sé la canción de la escunda que le ha cantado a Nayeli. No, es que está recordando viejos tiempos, dice. ¿Yóatan? La avi quiere que le cante. No hay problema que le cante la canción que yo canto. Maya, espérame, espérame, pero en el otro video. Maya, pero en el otro video. ¿Qué te haces yo?